Hoy se cumplen 17 años de la tragedia de la luz en Chihuayante, donde 10 víctimas fatales cobraron su vida. Conocimos la historia de los familiares de una de las víctimas. 17 años han pasado desde aquel 11 de julio de 2006, cuando la fuerza de la naturaleza dejó consecuencias impensadas. Diez personas fallecieron en el cerro Manquimávida, entre ellos tres bomberos de la segunda y tercera compañía de Chihuayante. Luis, Julio y Rodrigo dejaban su vida en servicio. Yo esa noche cuando pasó la tragedia, yo lo único que pedí a Dios, entregámelos. Y fue el primero que encontraron. Rosa reconoce que estos días son de nostalgia. Entre sus álbumes revisa las noticias que nombraban a su hijo. Un hombre cercano, noble y con un espíritu de servicio que siempre lo caracterizó. Por eso digo, este niñito hizo todo, todo, para que la vida de nosotros fuera la pena que queda, fuera cada vez más, no tan intensa, más llevadera. Los padres de Rodrigo jamás pensaron que una de las pasiones de su hijo le terminaría arrebatando la vida. Muchos sueños que este voluntario esperaba cumplir con su institución, todos quedaron inconclusos. Anhelos que más tarde Pedro, su papá, se encargaría de concretar. Es el único bombero en Chile, padre de un hijo, después de haber fallecido un hijo, haberse hecho bombero. Claro, me dijo que me felicitaba por mi altruismo, usaba esa palabra. Yo lo hice como les contaba, por querer luchar y que se cumplieran todos los sueños que dejaron pendiente ellos. La tragedia de ese día marcó un punto de cambio para la institución en Chihuayante. Un nuevo cuartel, mejor infraestructura, nuevos carros e indumentaria para los voluntarios. Todo lo que algún día Rodrigo quiso para él y sus compañeros. De esa tragedia vino la presidenta Bachelet, yo estuve entre oportunidades con ella. Y ella siempre me dijo, Rosita, el cuartel de tu hijo va, va, me dijo. Yo te lo prometí y te lo voy a cumplir. Y ella en su periodo, en el segundo periodo igual, cumplió todos los proyectos que él dejó pendientes, que anteriormente no habían podido hacerse realidad. Rosa y Pedro saben que su hijo se mantiene junto a ellos. Prueba de esto es esta linterna. Este artefacto lo portaba el bombero aquel 11 de julio. Herramienta que se perdió en la tragedia, pero que tiempo más tarde pudieron recuperar. Ese cerro lo dieron vuelta, después que pasó toda esta tragedia lo acomodaron, lo arreglaron, lo removieron con maquinaria, con todo. Y como le digo a Rodrigo, se le aparecía a esta persona durante tres noches seguidas y lo despertaba y le decía que fuera el cerro. A buscarla en internet y se la traía el papá. Y él despertaba a la señora y le decía, mira vieja, vieja, mira, ahí está el bombero sentado en la cama. Y ella no lo veía, lo veía, él no. Un día dijo ya, vamos al cerro. Fue con toda su familia, él, sus tres niños. Fueron con palas, chuzos, picotas, con todo. Él vivía cerca de ahí. Y fueron a remover el cerro, a buscar. A ver, vamos, y la encontraron. La encontraron enterrada y estaba así, boca abajo, y estaba prendida. Me la entregó prendida. Como cada año, los padres de Rodrigo se preparan para la tradicional romería que se realiza en el sector Valle la Piedra. El no dejar morir el recuerdo de su hijo, de sus compañeros y de los civiles que fallecieron es su deseo. Los recuerdos se mantienen. Avanzar, pero sin olvidar el pasado, resulta elemental.